El bicho es... No grites que hay gente Escucha Escuchate Es el señor y ustedes lo están echando Es el señor Shhh El Espíritu Santo ¿Por qué no apedrea? Si pasa la reunión ¿Por qué no apedrea? Estamos en esta plaza en este momento Porque siempre que es tan caro sale un video nuevo Lucha Vamos Graciela ¿Tú puedes?